Imagina que tienes un mundo pv o pvp, lo que quieras, solo o con amigos. Métele algo al molón, joder, como hombre, lobo, vampiro, magia negra, pero no te quedes corto, armas molonas, y herramientas, y herramientas humanas, y qué. A todo esto sumale el vicio que supone quedarte hasta las tantas construyendo el castillo perfecto. O si eres más de partirte la madre con todo el mundo, peleando con los hijos de puta que te mataron por la espalda mientras tú y tus colegas ibais por aquel bo... Ah, espera, y los boces, uuuh, es que tiene boces. Y te digo yo cuál es la mayor mentira de los videojuegos, la de, la de, venga, va, la ultimita, eh, venga, la ultimita, que sí, que sí. Que después, después de esta lo dejamos, eh, la ultimita. Pero, a ver, pero espera, espera, ¿cómo llegamos aquí? Me desperté sin nada en los bolsillos, no recordaba nada de la noche anterior, lo único que sabía es que los vampiros como yo pasábamos de ser los mamboquín a los más mierdas del sitio. Rápidamente maté a los no muertos que había por allí, no entiendo por qué, no los llaman zombies directamente, la verdad. Me fabriqué un cepasherísimo que ya puede ser la mayor mierda del mundo, pero se ve de puta madre. Abran paso, encontré el clítoris. Y las armas, mira, eh, o sea, son las primeras, las más mierdas, las del primer tie, pero se ven sacadas del bayoneta. Pues eso, que salí el mundo abierto, mira que estoy cansado de los mundos abiertos, eh. Pero el rollito este, el rollito de este se ve de puta madre, y no lo digo por los gráficos, que son así como cuadraditos, pero tocando un poco lo realista. Lo digo porque el mundo parece vivo, siempre están pasando cosas. Me encontré unos lobos persiguiendo unos ciervos, unos soldados persiguiendo estos lobos, yo me puse a perseguir a los soldados, obviamente. Y el puto Tristan que no paró de perseguirme a mí. Que sí, Tristan, que tienes el carnet de cazavampiros, mi rey. Que te lo sacaste justo al carnet, junto al carnet de las 600, pero mi rey, déjame, no tienes a otros a los que perseguir. Que acabo de llegar aquí y estoy en bolas, no tengo nada. Que me has pegado cuatro hostias y me has roto ya todo lo que me he fabricado. ¡Cagón, Dios! Por fin conseguí huir, ahora solo tengo que buscar un sitio donde hacerme mi base y chetarme y... Creo que, ¿qué es eso? Creo que es eso. No, no, no te levantes, no te levantes, yo me voy, yo me voy, tranquilo. Yo me busco otro sitio. Ahora bien, hablemos del castillo. Pero antes déjame ver a ver si he terminado los bloques de piedra que tenía por ahí. Ah, no, pero los tablones, espera, que sí, que necesito los tablones para... Ah, hostia, tío, del castillo. Espera, que termine de colocar los ataúdes y hablamos, y hablamos. Oye, el castillo se nos ha quedado, chico, tenemos que mudarnos. Ah, sí, que podía jugar con amigos. Formas y alianzas, vaya por lo otro, es la hostia. La verdad es que es lo mejor del juego. De mientras él farmea, pues yo... Yo... Bueno. Vale, 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 vale.